Entonces, yo la verdad le invito a las autoridades, a cualquier autoridad que tenga que ver o que esté involucrada en todo esto, que se pongan a trabajar. Que se pongan a trabajar y que de verdad hagan bien su chamba. Y si es necesario que destituyan a los magistrados, que justamente el Senado de la República ya, por favor, nombre a las magistraturas que están aquí. Porque no han nombrado nada. El Senado de la República, yo no sé qué está haciendo. Yo sé que traen también ellos demasiados problemas, porque también no tienen una buena organización. Y claramente todos lo sabemos. Pero oye, o sea, ¿desde cuándo fue ya el examen, la convocatoria, las entrevistas? Para los que están para candidatos de las magistraturas en todos los estados, en la mayoría del país. Y no han nombrado a nadie. O sea, que ya se pongan las pilas y saquen o quiten a quien tengan que quitar y que se pongan a hacer su chamba. Porque esto es caso urgente. Déjame decirte, y también esto es de dominio público, la senadora Marta Márquez y la magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández, justamente ya denunciaron por violencia contra la mujer al magistrado Ociel y a Salvador Hernández. O sea, ya conmigo somos las, ya es la tercera vez que van a estar denunciados. ¿Qué están haciendo las autoridades para resolver todo este tema? Simplemente te lo digo. La magistrada, que no recuerdo su nombre, pero es una magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, ya fue a hablar y ya fue a presentar todas sus pruebas de que el secretario del magistrado Salvador es un violentador. Ya hay precedentes de que sí es un violentador, de que está la superior, dijo sí. Tú como secretario general de acuerdos, también tienes que ver y también se te acredita la violencia política contra la mujer en razón de género por ocultar información, por no darle todas las pruebas o las cosas a la magistrada cuando es mujer y eso también es para denunciar. Y no nada más eso, déjame decirte que yo ya estoy enterada de que también encajueló a una mujer y que a otra también la agarró a golpes en el edificio de posgrados de acá de San Luis Potosí. Y entonces, óyeme, ¿y sabes qué dice el magistrado Salvador? Que él no está en complacencias. Y que lo que pasó con Edgar es porque a mí me lo hizo y que a mí me defendieron, pero pues que el subsecretario de estudio tiene derecho a trabajar. ¿Tiene derecho a trabajar? ¿Y él ya cambió? O sea, no, mi amor, o sea, te equivocas. Si ya hay tantos precedentes de violencia, no debe de estar como servidor público. Y así te lo marca la ley. Y solamente le pido a la gente, a las autoridades, de hecho también al Senado de la República, a la Sala Superior, porque créeme, yo estoy trabajando ya en las denuncias correspondientes. De hecho, yo espero que los abogados que me están echando la mano a más tardar para el lunes de la próxima semana ya esté todo, ya estén las denuncias, porque obviamente se está trabajando en las denuncias. La pienso presentar en el Instituto Estatal Electoral por violencia política contra la mujer. La pienso presentar también, obviamente, en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y la pienso presentar, si es necesario, en el Senado de la República y directamente en la Sala Superior. En caso de que no me hagan caso, o en caso de que también el tribunal o quien sea meta sus manitas para que me desechen mi denuncia. Créeme que tengo muchísimos elementos, y se los dije. Simplemente, o sea, ve, tengo ya, ayer estuve con trámites del IMSS, porque necesito obviamente una incapacidad, porque no puedo trabajar. Y el psiquiatra justamente fue lo que me dijo. Lo primero que tienes que hacer es estar tranquila. Necesitas también olvidarte de todo, de bajarle tus niveles de estrés. Y si tengo dos semanas, y se los dije en el audio, tengo dos semanas, que neta voy a mi trabajo y me da hasta vergüenza que voy a mi trabajo, prendo la computadora y estoy, o me están llamando del tribunal, o me está llamando la Contralora Interna. Oye, tu acta, entrega, recepción, oye, que esto, oye, que el otro, oye, que tu renuncia, o mi abogada, a mi abogada ya hasta la amenazaron, déjame decirte. A mi abogada y a mí ya nos amenazaron, diciéndole así tal cual, te lo voy a decir, que le bajemos de huevos y que retiremos ya la denuncia. Mi abogada, y justamente le dije, ¿sabes qué? Hazte a un lado, no quiero meterte en problemas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y fue lo que también yo le dije en una llamada a la magistrada Laura. Una cosa es el tema de Edgar y de mis agresiones graves, de mis lesiones graves, y un tema es fiscalía, y otra cosa ya es la violencia institucional, laboral, psicológica, mental, que justamente me han causado, provocado, el magistrado Salvador Hernández y el magistrado Ociel. Una cosa es totalmente aparte. Yo sé que de una emana la otra. Estamos de acuerdo. Si no me hubiera agredido físicamente Edgar, no estuviera a lo mejor pasando por esto. Entonces, lamentablemente, ya no podemos regresar el tiempo. Ya tenemos que actuar de aquí para adelante. Entonces te digo, mira, créeme que tengo muchos elementos. Esto simplemente, mira, todo lo que me recetó el psiquiatra, para la ansiedad, para poder dormir, para... Simplemente ayer me dicen la del INSS. Que, híjole, también de verdad, yo, mira, nunca había ido al INSS, porque justamente ya sé que son trámites larguísimos. Yo nunca había tenido una cartilla nacional de salud. Nunca había hecho esto, créeme. Y justamente, ¿qué crees que me dice? Como yo ya estaba en un nivel donde ni siquiera hambre me daba, ni siquiera dormía, ni siquiera podía estar en paz, ni tranquila, y niveles de estrés y de ansiedad cañones, me dice, oye, ¿cuánto pesabas antes de que empezara todo esto? Y yo, no, pues entre 56 kilos, 55, le digo, siempre ando más o menos en ese peso. Me dice, pesas menos de 52 kilos. Y yo, no manches. O sea, ese peso yo no tenía en la secundaria, en la prepa. Te juzgan de loca, te juzgan de irreverente, te juzgan de rebelde, te juzgan de todo, pero ya basta. Créeme que es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de alzar la voz, es el tiempo de defendernos. Y te digo, si yo estoy sola, es porque justamente nadie me entiende. Nadie entiende que esto no puede quedar impune. Esto de verdad, también no debe de quedar impune, porque ve el nivel de afectación que han hecho en mi cuerpo. De por sí ya es estresante, pesado, la materia como tal, el trabajo. Y todavía como para tener un ambiente hostigoso, debe tener un ambiente donde los jefes o los que están en la cabeza no se ponen de acuerdo, no se llevan, ni siquiera para dictar una sentencia. Porque hemos visto cuántas veces en las sesiones públicas que se ponen a debatir, que se ponen a echarse los unos a los otros y que simplemente llegan a un punto en decir, ¿sabes qué? Pues mejor te la voto en contra porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y esto es algo de dominio público, no estoy echando mentiras. Sí, claro. ¿No te acuerdo? Son públicas las sesiones. Ajá, todo esto que te estoy diciendo lo puede ver cualquier ciudadano, ciudadano, ciudadana, para que vean que no estoy echando mentiras. Y claramente también, ya con las notas que han salido últimamente, de la persona que fue mi agresor, de la persona justamente que está, que justamente el magistrado Salvador lo está encubriendo a su secretario de estudio, Joel Valentín Jiménez Almanta, no sé si tú ya también, creo que fuiste tú también que sacaste la nota, donde claramente ya hay sentencias, ya hay precedentes, donde dicen que también es una persona violenta. O sea, yo cuando, te lo juro, yo cuando entré a trabajar en el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, también yo me enteré de muchísimas cosas, que yo ya estaba enterada, de hecho, desde enero de este año, porque la familia de mi prometido me lo dijo, dice, oye, tal persona acaba de entrar al tribunal, dice, y ten cuidado, dice, porque acá en San Luis salió, o sea, bateado de aquí del Estado por todo lo que hizo. Ten cuidado, no le hagas mucha confianza, da la casualidad, de que yo ya tenía el puesto de actuaría, de actuaria, y justamente me cambian repentinamente a las dos semanas, cuando yo ya tenía mi nombramiento como actuaria, me cambian a la ponencia al magistrado Salvador, y me ponen también con el secretario Joel Valentín Jiménez Almanza. Entonces, en enero ahí sí empieza mi calvario, si de por sí ya estaba estresada, yo ya estaba a punto de reventar, no te imaginas de cuántas enfermedades raras, extrañas, que ni siquiera sabía que existían, me he enfermado, en estos casi cuatro años. Pues yo decía, no los quiero perjudicar, y no quiero perjudicarme a mí misma, porque al momento de que yo hablara o dijera algo, y los corrieran, pues también yo me iba a quedar con todo su apoyo, ¿no? Me iba a quedar sola, de por sí ya estaba sola, no tengo ningún familiar en Aguacalientes, y yo decía, pues no, no me conviene a mí también hablar. Aparte, el día siguiente, pues ellos, no, creo que fue hasta como dos o tres días después, porque, te digo, eso fue un viernes en la noche, el sábado yo fui a trabajar al tribunal, de hecho, yo traía un rasguño aquí en el cuello, y no podía moverme, no podía moverme, tuve que obviamente también ya después ir al doctor, bueno, ese mismo día, el día siguiente, porque yo decía, pues no sé si me esguinzo, no sé si, pues sí, si necesito collarín, si necesito algo, pero bueno, obviamente te digo, yo no quise decir nada, yo no quise meter en problemas a nadie, nosotros hablamos el lunes, para el lunes, mi agresor me pidió, pues que le diera la oportunidad de hablar conmigo, de hablar justamente entre los tres sobre el tema, sobre lo que había pasado, duramos como cuatro horas hablando del tema, obviamente, pues yo les dije, ¿saben qué? ya para no meternos en problemas, yo no voy a decir nada, simplemente, pues ya no va a ser la misma, y vamos a necesitar, obviamente, distanciarnos, primero empiezan a hostigarme, presionarme, ¿de qué denuncia? ¿verdad? Yo no quería hacerlo, yo miles de veces les dije que no, justamente, porque, yo prefería mi paz mental, y prefería la paz del tribunal, y prefería todo, no dañar a nadie, te digo, de por sí ya desde septiembre del año pasado, empezó todo este show, porque, no sé si sabías, pero se empezó a ir gente, empezaron a correr gente en el tribunal, y justamente, ¿por qué? y ahora lo entiendo, ahora que estoy afuera, mira, renunció, el secretario de estudio, su secretario jurídico, y su secretario auxiliar, de la ponencia del magistrado Salvador, bueno, y a unos creo que los corrieron, no me acuerdo, pero, ni siquiera sabemos cómo tuvo el tema, los corrieron, los corrieron, o simplemente los orillaron, a que se fueran del tribunal, y los entiendo perfectamente, créeme, porque ya era demasiado también, hostigamiento, presión, amenazas, o simplemente ya estar en un punto de, ¿sabes qué? ya me cansé, ya no necesito, obedecer órdenes, porque oye, o sea, dime si no, de verdad están en un punto, cabrón, cañón, para no escucharse mal, ya el que te manden, a Costco, a que te hagan la despensa, ya que te manden, a justamente, a que te volien los zapatos, ya que te manden, a hacer cosas personales, ¿quién es esto? el magistrado Salvador, y ya tú dices, oye, déjame decirte, pero eso es corrupción, eso es abuso de poder, y eso es desvío de recursos, o sea, o sea, ya que, yo sé que los magistrados, tienen muchísimo poder, y que tienen hasta vales de gasolina, y que tienen toda la comodidad del mundo, ¿no? pero, ya que tú digas, oye, que tú, a tus trabajadores, les pidas, cosas, personales, que le, es más, a mí me tocó, creo, eh, ay, llévele esta ropita, y estos zapatitos, a mi niño, y llévelo acá a mi casa, y luego pasa por mí, y luego que, va y llena, el carro de gasolina, y que esto, y que el otro, y que a ver, pídale a la contadora, y a la de administración, que le dé más vales, o que le dé más gasolina, y págueme todos los viajes, y que yo quiero andar acá, y que yo quiero andar acá, y cómpreme vuelos, y que es, o sea, dices, o sea, suficientemente ganan los magistrados, o sea, ganan arriba de 90 mil pesos, y te digo, esto es de dominio público, o sea, yo me estoy poniendo, o cosas de mal, para que al rato, también no me quieran denunciar a mí, de que ando ahí, difamando, levantando falsos, ellos querían que presentara una denuncia, déjame te digo, estaba en el encabezado, por intento de homicidio, por amenazas, por, eh, hostigamiento, por lesiones graves, y acoso, y no sé qué tanto querían ponerle, a la denuncia, ellos obviamente me la plasmaron, ellos me dijeron, ¿sabes qué? eh, ya nada más para que la firmes, y vamos y la presentamos a la una de la tarde, en fiscalía, y yo así de, ¿me entiendes? era como de, es que yo no quiero, yo no quiero, y menos, y menos, por lo que me están poniendo, o lo que están denunciando, yo sé, yo sé, que fueron lesiones graves, yo sé, que mi agresor, tiene que pagar, o tiene que por lo menos, darse cuenta, que la cagó, porque, si él, desde el momento en que él entró, al tribunal, en un estado de ebriedad, y yo te puedo asegurar, casi que drogado, y que me haya agredido, como me agredió, si, y él estar, pensando, que estaba jugando, que no me estaba lastimando, que él estaba echándome carrilla, que él estaba diciéndome cosas, en juego, desde ahí estamos mal, que ya mi estrés, mi ansiedad, ni todo, mi culpa, o sea, mi sentimiento de culpa, ya era demasiado, como para todavía, meterme en un proceso penal, o todavía estar, simplemente en el tribunal, porque yo les dije, ¿saben qué? Yo ya me di cuenta, que ustedes no me van a dejar en paz, y en abril, yo les dije, ¿saben qué? Renuncio, no puedo seguir con esto, yo llegué a un punto, te lo digo, que yo ya no podía, ni caminar, por las calles de Aguascalientes, porque yo decía, me van a matar, porque en ese tribunal, lo que se vive, de verdad, es una falta de comunicación, una falta de organización, y parece un teléfono descompuesto, porque de verdad, no puedo creer, que sean tres magistrados, nada más, y que sean 20 personas, las que trabajábamos ahí, o las que, mira, ya hicieron un contratadero de gente, que mira, yo veo, yo cuando entro a presentar mis escritos así, y veo que todo el mundo se anda paseando, y anda tirando la hueva, hasta en el pleno del tribunal, yo digo, no sé quiénes son, y ni me interesa, pero bueno, pues si los tienen aquí, es por algo, ¿verdad? no sé si tengan de verdad, el conocimiento en derecho electoral, que no creo, porque la misma gente se queja, que no son para nada serviciales, que no saben nada del tema, que no están preparados, de verdad, como lo estábamos, todo el equipo, que teníamos todavía hasta hace un año, hasta dos mil veintidós, de verdad, éramos un equipazo, éramos un equipazo, tal vez había problemas, tal vez entre nosotros ya, había diferencias personales, pero te lo juro, tratábamos de dar el mayor esfuerzo, y de ser impecables en nuestro trabajo, y nunca decíamos que no a la chamba, cuando toda la gente que está ahorita en el tribunal, que acaban de contratar, de verdad dicen, y hasta la misma gente que yo tengo comunicación, o que me han llegado a decir, son unos flojonazos de primera, y a todo le ponen pero, y a todo dicen que no, de ay no, yo no me toca, ¿por qué voy a mover esta silla? Y fue lo que les dije, o sea, de verdad, todavía que uno se ha metido la odisa de su vida, como para que todavía lo traten así, y como para que todavía el veintisiete de julio, me llamen, para presionarme ahora, que ellos ya se arreglaron, que ya se arreglaron entre Edgar, mi agresor, entre la magistrada Laura, entre el papá de este chico, y entre todos ustedes, y no sé quién gente más, y que ahora yo la retire, que yo retire la denuncia, hazme el favor, y hasta ofrecimiento de dinero, y toda la cosa. ¿Quién te ofreció dinero? ¿Por qué? Me ofreció dinero del magistrado Salvador Hernández, porque hasta de cuenta, que yo les digo, yo no le voy a pedir a dar el perdón, si quieren un acuerdo reparatorio, va, pero en el acuerdo reparatorio, justamente yo estoy pidiendo que a este chico, lo canalicen psicológicamente, psicológicamente, y hasta psiquiátricamente, porque la gente que lo conoce, sabe que está mal, y que cuando toma, o se droga, o se empastilla, no sé, no quiero tampoco asegurar nada, él sabe lo que se mete, y él sabe lo que hace, o lo que se toma, de verdad se transforma, de verdad se transforma, y justamente, a mí me da un coraje, y me da de verdad un miedo, que si esto ya le pasó, en 2021, conmigo, todavía, el año pasado, él se atrevía, a entrar, y esto te digo, y esto no nada más, yo lo digo, obviamente, el magistrado Salvador, el magistrado Ociel, el secretario general, de acuerdos, y la gente, que estuviera ahí, en el tribunal, se daba cuenta, que él seguía entrando, al tribunal, en un estado de ebriedad, a lo mejor mínima, o máxima, pero seguía llegando, tomado, que gracias a Dios, no me mató, no me hizo nada, aquí estoy, viva, agradeciéndole a Dios, y a la vida, que por algo, estoy aquí también, porque créeme, que ya en mi cabeza, o simplemente, ya estaba yo un punto, justamente, el 6 de septiembre, de que, ya, o sea, ya de quitarme la vida, de yo decir, yo ya no puedo, con tanto estrés, yo dije, pues me voy a cortar el cabello, para ver si así, también ya me ayuda, a no tener tantos dolores de cabeza, ni estar tan estresada, y que justamente, el cabello, ya no me robe, tanta energía, créeme, que si no me rapé, fue porque dije, no, me voy a ver bien culera, o sea, ahora sí me voy a traumar más, y me voy a deprimir más, de verme rapada, pero créeme, que yo estaba así de, ay no, pues que me rapen, ya no me importa nada, o sea, si sigo viva, y si sigo de pie, y si sigo aquí, aunque ahorita, me esté, ocultando, y que ande también, gastando dinero, que no tengo, en hoteles, o hasta, cambiarme de estado, es justamente, porque yo ya no quiero, ni que me cuestionen, ni poner en riesgo, ni a mi familia, ni a mi prometido, ni a su familia, ni a nadie, porque yo ya no puedo, con una responsabilidad más, o sea, créeme, prefiero estar sola, que seguir poniendo en riesgo, a gente que amo, con todo mi corazón, y echarle ganas, a la vida, y echarle ganas, a esto, y yo sé, que como mucha gente, ya también me dijo, velo, como una pastilla, que te va a quitar, tu dolor de cabeza, y tu dolor de estómago, y pues yo ya me cansé, si es necesario, que yo me vaya, a las autoridades, internacionales, nacionales, lo voy a hacer,